De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre, gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazónacorazon.ca Hoy amén, y únanse a la familia de corazón a corazón. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos sean todos una vez más a este programa de corazón a corazón, como siempre decimos, del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que ustedes están haciendo hasta ahora? Bueno, les cuento. Todos sabemos la situación que estamos pasando, y lógicamente por eso hay ciertas regulaciones dentro del edificio donde estamos saliendo al aire, y por eso estamos todos los programas un poco cambiados la hora para poder dar lugar a cumplir con las regulaciones gubernamentales en estos momentos. Así que por eso usted nos va a ver por acá, por el espacio de cuatro semanas más a este horario, las seis de la tarde hasta las siete y diez más o menos. Así que, Pastor Pedro, hasta las siete y diez, siete y cuarto, más de ahí no podemos. Así que espero que ustedes estén bien en sus casas, cuidándose, como nos ha pedido el gobierno, que nos cuidemos y a quedarnos en casita. Así que nosotros venimos acá, y de acá a casita, y no nos queda otra cosa que estar un mes así. ¿Qué tal, Pedro? Bien, gracias, Norma. Volviendo a tu comentario, tres semanas no es mucho. Cuatro. O cuatro semanas no son mucho, se van rápido. Pues esperemos que sí, porque no va a ser que después el mayor, otra vez el premier diga cuatro semanas más. Bueno, ahora no están sabiendo lo que están haciendo, vamos a ver en cuatro semanas qué es lo que van a hacer. Dentro de cuatro semanas vamos a decir. Bueno. Así que bueno, senos, senos, senos. Yo creo que ahora con el asunto, enseguida tengo que hacer un artículo, tengo que escribir a alguien enseguida, y eso va a ser a quien, la persona que le vaya a escribir, va a ser mi tópico, porque esta pandemia nos está llevando a vivir un día a la vez, como aquella famosa canción que escribió Chris Christopherson, One Day at a Time. Y yo creo que nos está llevando a eso, a vivir un día a la vez, porque mañana no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto que estoy diciendo? Toda esta mañana nos despertamos y todos nos enteramos la muerte del príncipe Felipe. Entonces, lo que quiero decir es que a veces uno tiene planes, y nosotros teníamos planes para este domingo, y bueno, y hasta incluso acá con la radio teníamos planes de hacer algo, pero es imposible poder hacer y poder estar, porque las regulaciones que tenemos, y bueno, vamos a tener que celebrar en otra oportunidad nuestro 40 años de casado, que es este domingo. Lo celebraremos con Marcos y con Pedrito, que ellos van a estar vivos en nuestra casa, lógicamente, y nuestra hija se tendrá que unir vía Zoom, con los nietos y con todo, para poder, para poder, pero como lo que quiero decir, tenemos que vivir un día a la vez, no podemos estar haciendo planes para lo que va a pasar la semana que viene, porque no realmente sabemos, es más, yo creo que muchos ni siquiera sabemos si ya mañana estaremos. Debemos estar preparados. Creo que sí. Para algo que suceda en nuestras vidas, ¿no? Es importante. Ya. En esta ocasión el versículo bíblico favorito mío es, está en Romano, capítulo 1, verso 16, y dice así, La gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación. La gracia de Dios. ¿Qué hubiera sido nosotros, los seres humanos, si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado? Gracias, papá Dios, por esa intervención de tu reino, para que nosotros podamos alcanzar salvación a través de tu hijo, Jesucristo. Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, dice la Escritura, sino es de Dios. Por gracia estamos vivos ahora, porque hemos estado condenados a morir para siempre. Por gracia podemos ser salvos y recuperar nuestra salvación eterna. Por gracia nosotros servimos a Dios, enseñando la Escritura todos los viernes a ustedes. Es un tiempo de manifestación de la enseñanza de la palabra de Dios. Es un tiempo de acercamiento de ustedes, de parte de nosotros también, porque tenemos que prepararnos para estar los días viernes al frente de ustedes. Y Dios está bendiciendo nuestras vidas. En una manera especial lo podemos ver, que su mano de él está en esta programación de corazón a corazón, en el programa radial Voz de Vida, mis mensajes cortos, precisos y concisos, y ocurrió así a través de la Biblia. Sintonice el programa radial de 24 horas Voz de Vida, y usted encontrará estos mensajes cortos, precisos, y que no se dice mucho en los púlpitos. Es por eso que hemos hecho ciertas grabaciones para que ustedes se beneficien de todas estas enseñanzas bíblicas. En cuanto más podamos alcanzar la enseñanza bíblica, es lo importante. Todo lo demás es secundario. Recuerdo, recuerde esto, mi enseñanza hoy es el plan de Dios para el hombre. Ahora ustedes dirán, Dios tiene buenos planes. Sí, Él siempre tiene los planes correctos, adecuados para nosotros, para su criatura. Somos nosotros que somos rebeldes y que no nos alineamos a los consejos de Él. Pero Él tiene un plan para nosotros. Y qué más plan explicado en la Escritura, porque la mente de Dios, el corazón de Dios está en su palabra porque Él es eterna. Lo estableció así para el beneficio de nosotros, para que podamos conocer y alcanzar la revelación de Él, la revelación escrita en la Escritura. Dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amiga y amigo, joven, jovencita, practique el hábito de leer las Escrituras. ¿Sabía usted, si usted lee dos, tres capítulos por día, usted podría leer la Biblia en un año sin faltar ningún capítulo? Y hay que hacer el esfuerzo. Esa es la disciplina que tenemos que tener para poder alcanzar conocimiento. No solamente conocimiento, sino sabiduría. Wisdom of God. Me gusta esa expresión, the wisdom of God. La palabra sabiduría, conocimiento de quién es Él. ¿Sabía usted, cuando usted lea la Biblia, lea la Biblia, siempre tenga en cuenta que nosotros necesitamos de Él, no que Él necesita de nosotros. Es por eso que está establecido la enseñanza bíblica, ya sea en la iglesia, ya sea en otros lugares. La semana entrante estaré hablando sobre la importancia de un predicador callejero. La Biblia habla de predicadores callejeros. Si usted no lo sabía, recuerde que la semana entrante estaría hablando un poco de los predicadores callejeros, que son de suma importancia en estos tiempos. No solamente ser un predicador dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ahí donde nadie lo ve, pero es bueno lanzarse a lugares donde hay una necesidad tremenda. Para eso te llamó Cristo. Dios no te llamó a que estés bien vestido, encorbatado, en el púlpito que tienes tus seguidores. Está bien todo eso, pero va más allá tu llamado, mi amigo pastor, evangelista, predicador callejero, que predicas en la calle, en las plazas. En nuestro país se acostumbraba más, ahora por la ley del gobierno hay que pedir permiso, pero no está prohibido todavía de lanzarnos a predicar el gran mensaje de la enseñanza de la salvación, del poder de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas y esto para transmitir a otros que están en gran necesidad. Estamos pasando por un momento tremendo, hay mucha despresión, hay mucha preocupación, mucha gente está preocupada ¿cuál será el final de todo esto? ¿Cuándo terminará? Solamente Dios sabe. ¿Sabe? La palabra del Señor dice debemos descansar en Él. Nosotros no nos vamos a romper la cabeza, la mente, de cómo será el final y qué es lo que sucederá. No, ni los científicos ni los médicos saben actualmente lo que va a pasar, pero todo está en las manos de Dios. Debemos descansar en Él. Nuestra mente debe poner en fe, en confianza. No importa lo que sucede, por más difícil que fuera, Dios todavía está en control sobre todas las cosas. Y no solamente eso, suceden estas cosas para que se cumplan el propósito de Dios. Tenemos un futuro excelente. Nosotros lo que hemos creído en Dios, que somos los hijos de Dios, somos los creyentes de, seguidores de Cristo, nos espera una esperanza gloriosa delante de Dios. Todavía no se ha descubierto todo esto, pero la Escritura tiene unas enseñanzas tremendas sobre esto, Norma. Así es, Pedro, es algo que estamos pasando en el día a día, lo que estamos viviendo. son cosas que nosotros no las esperábamos que iban a surgir, pero nos ha venido esto y, bueno, hay que echarle ganas, como dicen nuestros amigos y hermanos mexicanos, hay que ponerle ganas al asunto para poder salir adelante en todo esto. ¿Al mal tiempo? Buena cara. Ok, yo lo que voy a traer ahora, digamos, es una, si tú tienes tiempo, suficiente como para poder exponer la palabra, de repente podemos comentar un poquito esto. Ya, toma tu tiempo, ¿no? No, nosotros tenemos que estar afuera siete y cuarto de acá. Bueno, ok. Así que no, no nos podemos estar tomando tanto tiempo. Voy a tocar los doce síntomas de los últimos días del cristianismo en crisis. Wow. Por eso te digo, está como para para analizar punto por punto, pero bueno, el cristianismo de años atrás no es el mismo que el de ahora. La mayoría del cristianismo podríamos decir sin temor a equivocarnos, está fuera de los caminos del Señor. Es fuerte decir esto, pero es una gran realidad. En Mateo 24, si usted ha leído en Mateo 24, nos habla y nos dice bien claro que aún los escogidos serán engañados. Wow. Entonces, si vemos, digamos, si vamos un poquito atrás a todos los, aquellos hermanos que nos están escuchando en Sudamérica, yo me acuerdo que, bueno, vos Pedro tenés que tener más experiencia en esa área que yo, pero yo me acuerdo que yo era chiquita cuando veía a los hermanos en las esquinas de los barrios con la guitarra, cantando, predicando, tocando las puertas, eso ya ni se ve. Hoy por hoy ya ni se ve. Y si se ve, termina como el pastor David que lo enjuiciaron hace dos años atrás, que yo estuve en todo lo que es el asunto del juicio. Así que no es el mismo el evangelio, el cristianismo ha cambiado. Entonces, ¿por qué ha cambiado? Y vamos a ver los doce síntomas. Uy, se nos cayó la, se nos cayeron las cosas de frecuencia. Se nos cayó la, se nos cayó se nos cayó como, vamos al primer punto. La iglesia no tiene conocimiento en cuanto a la palabra, en cuanto a la Biblia, la gente se podría decir que bíblicamente son, perdonen la expresión, ignorantes en el estudio de la palabra. Y por qué el mismo profeta Oseas decía que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy en día la gente no quiere estudiar. hoy en día no quieren prepararse en lo que es la palabra de Dios. El segundo, el falta de discernimiento. La persona que no tiene una relación íntima con el Señor nunca va a tener discernimiento. Tenemos que cuidarnos como nunca. La palabra dice mirad que nadie os engañe. La palabra también nos dice que hay que probar los espíritus. Hay muchas cosas que circulan en la iglesia que parecen, parecen que son de Dios pero son del diablo. O equivocada, mala enseñanza. Mala enseñanza. Tercero, la falta de convicción. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si alguna vez leyó, los tres jóvenes Sadak, Mesak y Abednego en el libro de Daniel, ellos tenían su convicción, tenían su, 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 tenían fijo que ellos no iban a adorar a ningún ídolo que no fuera su Dios. Hoy no hay convicción. Daniel, si vemos el mismo Daniel, lo metieron en una fosa de leones y seguía orando y de ahí salió. Tenía convicción, estaba firme en lo que creía. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no hay esa convicción de años atrás. Cuarto, invasión de herejías y doctrinas diabólicas. Está lleno. Está lleno. Pablo escribió en 1 Timoteo 4.1 que en los postreros días algunos apotatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy día dentro de las mismas iglesias está el panteísmo, el politeísmo, el montanismo, el universalismo, el sincretismo, el ecumenismo. Estas doctrinas y muchas más están en las iglesias hoy que son doctrinas prácticamente diabólicas. Parecen buenas. Y esta mañana conversando con alguien, hay mucha gente así que esta es otra cosa, esto no es una herejía pero es una filosofía, el epicurismo que viene de epicurio. Son filosofías que están ahora, si usted lee el concepto del epicurismo de epicurio, es fantástico, es una filosofía única, es interesante, usted dice, usted dirá, qué personas tan buenas que son estos, pero es una forma filosófica de vivir y dentro de la iglesia también hay mucho eso, epicurismo, que es de epicurio. Quinto, aberraciones carismáticas. ¿Qué es lo que significa esto? Son aquellas que se piensan que son del Espíritu Santo y no lo son. Hombres que juegan con las lenguas, hombres y mujeres que juegan con las profecías falsas. Hace muchos años atrás, yo voy a hablar más o menos de hace unos 20, 30 años atrás, hubo una fiebre con la risa loca. ¿Te acordás o no? La risa santa. Hubo la otra, era algo increíble dentro de la comunidad hispana, que buscaban esmeraldas, las piedras, las escarchas de oro, las plumas de ángeles. Ay, Dios mío, todo eso nosotros hemos pasado y hemos visto y hemos estado en esos servicios. ¿Te acordás o no, Pedro, querido? Los que hacían que rebuznaban como animales. ¿Ok? Hay que entender algo aquí, que las cosas del Espíritu Santo son serias y son ordenadas, no desordenadas. Por supuesto. Estos son los movimientos falsos de profecías y esas son las aberraciones carismáticas. De engaño. De engaño, así mismo es. El sexto, la tolerancia al pecado dentro de la iglesia. La iglesia de hoy no toca el pecado. Hoy como nunca no hemos visto tanto pecado como hay, hasta incluso dentro de la iglesia, porque la iglesia está decaída. No se habla del pecado, no se habla del infierno. Es más, hay un televangelista muy reconocido que lleva millones y millones que para él no hay infierno. No existe el infierno. Y déjenme decirle cuántos hispanos lo siguen a él. Cantidades. Y cuánta, cuánta gente, casualmente, voy a tratar este tema, lo que dije recién. Esta mañana con la persona que hablo me decía lo siguiente, no hay cielo, no hay infierno. Le digo, ¿por qué? Porque el cielo se lo hace uno mismo y el infierno lo vive uno si quiere. Y esa es la enseñanza del epicurismo, epicurio. Ya, o sea, usted me dijo la persona, tú puedes tener, tú puedes estar en el cielo, vivir una vida que está en el cielo o quiere vivir una vida que está en el infierno. Y le digo, a veces hay realidades en la vida que parece que estuviéramos viviendo en el infierno pero estamos en el caramba. Pero es la enseñanza del epicurismo, epicurio. Y hay muchos como este evangelista mundialmente reconocido y uno de los grandes evangelistas por las grandes cantidades de dinero. Diga el nombre, diga el nombre. No, 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 porque no estoy para decir nombres. Porque, no, 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 hay que, la Biblia, no, no, la Biblia habla, Jesucristo está en favor de estas clases de personas que enseñan, no debemos tener temor. La iglesia en Éfeso confrontó a los falsos apóstoles y Cristo se contentó y estuvo complacido con esto. Está bien, pero hay que, hay que ser sabio en estas cosas porque hay mucha gente que nos ve y hay que ser sabio en esto. Esas son las tolerancias del pecado. El séptimo, el paganismo en las congregaciones. Invasión de paganismo. ¿Por qué el paganismo? ¿Qué es lo que significa esto, el paganismo? Los cantantes del mundo cantando en la iglesia y los cantantes cristianos cantando al mundo. Eso es normal. Y todo lo, yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de cuando entregan los Grammys, el premio Lo Nuestro, pero es algo increíble que todo le agradece a Dios, su salvador, su único y suficiente salvador y todos son cantantes del mundo. Entonces, como que fuera esto un relajo, como que fuera esto una cosa y así no es. Octavo, fuego extraño, en los altares. No sé si usted, yo estuve un estudio de esto allá por en el invierno de los sobrinos de Moisés, los hijos de Aarón que se llamaban Nabat y Abiú. Eran los hijos de, eran los hijos de Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Presentaron fuego extraño en el púlpito y Dios los mató. Vivimos en una generación al paganismo. Noveno, la generación de los caciques. Todavía eso todavía existe desde años y años y años. ¿Y quiénes son? Los falsos apóstoles que se creen más que Dios. Mateo 7.15 lo dice bien claro, son lobos rapaces vestidos de oveja. Hoy la iglesia está llena de estos falsos profetas y apóstoles, así que tenga cuidado. La décima, la incredulidad. La iglesia más incrédula que nunca en el día de hoy. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy los evangelios, los evangélicos no le creen a Dios. Le creen más a las imágenes, a las estatuas, a los que decretan. Yo, este, es algo increíble. Esta mañana estaba, recibí una noticia en el Facebook que estaban en la misa y está el Cristo, está un Cristo con yeso y que creen, el Cristo se movió y la gente loca, vuelta loca porque el Cristo se movió. No, señor, eso no existe. Lo otro porque la Virgen llora. Entonces, nosotros creo que tenemos como dice la palabra, que tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ok? La decimoprimera, la pereza. La iglesia hará gana, floja, perezosa, que no quiere servir al Señor. Y la decimosegunda, la indiferencia que está comiendo la humanidad. especialmente de parte de la iglesia. Millones de cristianos indiferentes. ¿Por qué? Porque le entran la palabra por un lado y le sale por el otro, indiferente a la palabra de Dios. Que esperamos que algún día se den cuenta de que tenían y que le enseñaban la palabra. Tenemos una crisis, como dije al principio, muy grande en el cristianismo. como nunca antes hemos tenido. Hoy por hoy son muy pocos los predicadores que predican el evangelio. Hoy en día tenemos millones y millones que se quedarán tal vez porque no vivieron conforme a la palabra de Dios. La iglesia está en crisis. Hay que regresar a Dios. Hay que pedir perdón a Dios. Regresar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Ahora, yo sé que muchos de los oyentes, porque lo he vivido yo desde niña y toda la vida en esto, yo sé que hay muchos oyentes y hay muchas iglesias, hay mucha gente digamos hasta aún cristiana que no cree en el rapto de la iglesia porque lo ven como una fantasía y a veces me da mucha angustia porque eso la culpa no la tienen ustedes sino las personas que están al frente de las iglesias que no han tenido una preparación verdaderamente académica para enseñarles lo que es la palabra, para enseñar lo que es el apocalipsis. Yo sé que muchos no creen. Hace poco alguien me dijo no me asuste a la gente. No, no es asustar a la gente. No es asustar a la gente. Es una realidad. Lógicamente que cuando suceda eso van a decir eran marcianos o vinieron los marcianos y se los llevaron o qué sé yo qué pasó pero qué sé yo yo entiendo hay mucha gente y como dije la semana pasada también está la otra parte de la gente que ya está en la tribulación porque son cuatro escuelas apocalípticas que cada una enseña algo completamente diferente y acá hay muchos latinos que ya están en la tribulación. Pobre. Están sufriendo. Ya están sufriendo. Falta que se vayan al monte por allá a hacer el azadito por allá por el monte. Entonces que Dios nos ayude y que Dios nos dé no solamente que nos ayude sino que nos dé el entendimiento de poder confiar y poder creer en su palabra. Hay un evangelista que 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 es muy cómico en cierta manera porque dice no creen en el racto imagínense yo no lo puedo hacer acá pero algún día lo voy a hacer en el teléfono. Él está hablando y de repente pum desaparece. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguna vez se ha puesto a pensar qué pasaría si estuviéramos acá y nosotros dos desaparecemos quedando micrófonos vacíos? No, es algo que hay que hay que hay que analizarlo. Así que este yo sé que para muchos les cuesta creer pero bueno es lo que es la palabra de Dios y tenemos que tener cuidado con todas estas cosas y buscar Isaías 55 6 dice buscada Jehová buscar a Dios por decir porque a veces mucha gente no entiende Jehová buscada a Dios mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano todavía está esa posibilidad de que usted busque a Dios y hoy por hoy con el asunto de la pandemia que hay tantos este esta mañana estaba hablando con una un predicador evangelista que tiene más años que el que que no sé qué cosa que Matusalén y me dio pena por lo siguiente porque me dice búscame 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 este como que se dice búscame cursos búscame cosas búscame aquí con esto que el otro que acá que allá y llegó un punto que le digo pero búscame y de la palabra nada querido que sos viejo en esto no que tú no sabes que uno lo puede poner en el currículo en esto no estamos a esa altura de estar pensando en eso sino que estamos a otra altura de buscar más las cosas del Señor bueno comentando un poco a lo que dijiste esto del epicurio 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 que nombre tan raro sabe la intención de este fulano que estuvo hablando contigo casualmente claro no hay que decir el nombre no porque anda él tiene su creencia basada en esta doctrina epicurismo claro si se llama epicurismo esto hay un hay un un seguimiento grande de gente de Colombia que antes estaban en la iglesia y formaron y uno vino uno le lavó el cerebro a ellos que ahora ya no es esto y cambian la doctrina bíblica casualmente esto tiene un hay que analizar los creyentes cuando decimos cristianos en términos global en términos cristianos parece que se dice a todo el mundo pero hay que clasificar la clase de cristianos que hay hay cristianos que son bíblicos que se aferran a la escritura esa es la iglesia que Dios fundó en Pentecostés dejó un grupo de doce personas los treinó los ungió para pregonar el mensaje del evangelio y eso lo que es el reino de Cristo hay otras iglesias que no nacieron en Pentecostés pero se adhieren usan la palabra de Dios en ese sentido pero la doctrina no es la misma están analizando por la iglesia la historia de la iglesia la importancia que tiene la gente yo les digo a la gente que va a las diferentes iglesias usted edúquese instruese de que rama doctrinal viene su iglesia y está establecido que es lo que enseña cuál es el statement de su fe es muy importante amigo conozca la historia de su iglesia y se dará cuenta que por ahí mejor para qué viene a este lugar y la otra parte dijiste tú que falta de conocimiento no solamente falta de conocimiento Norma la revista en los Estados Unidos que sacó por la preocupación que hay en la enseñanza del evangelio porque el evangelio no crece en el mundo casualmente es por el alfabetismo de los que están al frente el 85% de cristianos evangélicos no tienen una preparación académica doctrinal adecuada y no sabe cuando uno no tiene se sabe lo que pasa nos preparamos tanto con el intelecto pero el intelecto es el primer paso pero hay que aplicar la verdad en nuestra vida si no dice la biblia que sin ella no podemos crecer casualmente eso es lo que hace falta a la iglesia los líderes que se han puesto a sí mismos se pusieron la mano ellos mismos se ungieron ellos mismos se pusieron como pastores de las diferentes divisiones de la iglesia no quiso ir a trabajar se puso de pastor no está mal la cosa porque le ha ido bien han comprado edificios han comprado casas están haciendo buen negocio y creen que están haciendo las cosas bien eso no es tu llamado mijo si eso hubiera sido mi llamado yo fuera millonario hoy pero el dinero no es nada ante los ojos de Dios porque el no cuenta con el dinero el que cuenta con el dinero es uno que está al frente que necesita para pagar en las deudas que te has metido sin que nadie te haya llamado a hacer y algunos que son audaces han comprado edificios averigüense quiénes son los que han comprado edificios son mil millonarios del cristianismo la mayoría de ellos son de una trascendencia histórica cristiana pero no evangélica pretenden ser pero no lo son entonces es nuestro deber conocer toda esta enseñanza la aplicación mental no es suficiente es el primer paso puedes aprender la Biblia leer la Biblia por todo pero si no aplicas la verdad en tu vida como está establecido si tu vida no da fruto porque lo fruto es la gloria de Dios esa es la causa del evangelio lo fruto es la gloria de Dios quien es la gloria de Dios es el hijo el padre encarnado en el hijo Dios solamente ve la gloria en el hijo te ve a ti a través de Cristo si la verdad no está aplicada en tu vida pues eres un cristiano fracasado más adelante estaré hablando que hay personas que dicen estoy tratándose de ser cristiano a lo mejor la semana entrando con eso del predicador callejero de todas estas enseñanzas que a lo mejor no tiene tanto renombre no tiene tanto prestigio no es reverendo no es apóstol no es pastor hay predicadores en la calle que enseñan la escritura mejor que un pastor y se lo digo porque esa es mi experiencia y por eso que la iglesia como dijiste está en crisis está en crisis no porque Dios quiera que sea así el mundo secular ha influenciado tanto en la plataforma evangélica en los púlpitos evangélicos hoy no se sabe si son evangélicos o si son del otro lado del río no se sabe no la palabra de Dios define dice la Biblia que por los púlpitos lo conoceré puede ser mucho de esto pero mi Biblia me enseña dice si la persona dice que tiene fe entonces demuestre si su fe tiene acción de vida hay mucha gente dice oh pastor Dios Dios conoce mi corazón nadie puede llegar al corazón mentira es la mentira tuya Dios conoce tu corazón y sabe que no es una solamente un cristianismo de mente de conocimiento mental de conocimiento filosófico de conocimiento del epicurismo del conocimiento del movimiento de la nueva era del panteísmo del conocimiento del hinduismo de todo esto va más allá que todo esto más allá nosotros tenemos la verdad en su palabra y la tenemos por eso que corazón a corazón tiene 35 años aproximadamente enseñando las escrituras hay algunos pastores gente que se molesta porque nosotros enseñamos las escrituras tú vas a eso nos llamó Dios si habría otra forma de presentar el evangelio lo haría pero en mi experiencia en mis estudios en lo que veo no hay otro evangelio precioso que Cristo dejó establecido en Pentecostés y en su palabra en el antiguo testamento en el nuevo se habría otro se lo haría saber pero no tú vas I'm sorry no hay otro creo que te toca predicar todavía ok mientras te preparan entonces quiero decirles que la radio está 24 horas la radio cristiana voz de vida ahí está ocurrió así hay devocionales hay alabanza así también está el noticiero profético que usted lo puede encontrar hay que poner más cosas ya después en la semana voy a hacer más pero ahí encuentra también ocurrió así las predicas y este programa yo los dejo con Pedro con la predicación y después vengo a cerrar bueno la semana pasada les dije que iba a tener la preparación de mi mensaje el plan de Dios para el hombre el plan de Dios para el hombre hay tres puntos importantes que habla la Biblia sobre el plan de Dios para el hombre aquí en la tierra y en mis estudios de la política estuve hablando del creacionismo de la creación de la doctrina de la creación estuve hablando de la doctrina de la humanidad estuve hablando de otros puntos importantes de puntos de gobierno de legislación la Biblia habla de todos los aspectos déjame decirle ningún gobierno del mundo del primer momento que se ha establecido no lo inventaron ellos no lo hicieron ellos y nos han hecho mucho por aplicarla pero Dios ya es un Dios de orden dejó establecido todo para que nosotros podamos ser servidos de esa forma y actuar de una forma correcta por eso que hay gobiernos por eso que hay instituciones políticas por eso que hay movimientos de tantas cosas del humanismo y todas estas cosas ¿por qué? porque Dios le dio la capacidad al hombre le dio la capacidad de legislar al pueblo en el antiguo testamento y se traduce hasta el día de hoy pero en esta ocasión voy a hablar sobre el plan de Dios para el hombre que son tres importantes primero el plan de Dios para el hombre escuche no se caiga de su silla a lo mejor usted dice tiene un plan excelente un plan fuera de serie un plan de esto pero Dios es el mismo Dios conoce nuestros corazones él es eterno él no está sujeto al tiempo que nosotros tenemos el tiempo de Dios es eternidad para él donde vive él vive en la eternidad no tiene lugar donde descansar él descansa descansó en el tabernáculo descansa dice en el corazón de los creyentes de lo que han creído en Cristo en los corazones de los creyentes decía el apóstol Pablo cuando instruía a la iglesia en Éfeso en toda iglesia que él fundó en el área de Turquía en el día de hoy el gran apóstol Pablo como Dios lo llamó y lo preparó para instruir la iglesia voy a decir el primer punto es el arrepentimiento el plan de Dios para el hombre en aquel entonces hoy entonces por toda la eternidad es el arrepentimiento después de la caída el segundo término es la salvación tenemos que ser salvos por medio de Cristo para alcanzar la gracia salvadora de nuestro Dios la gracia que vino por medio de Cristo la gracia mostrada en la cruz la gracia sufriente en la cruz la gracia resucitó de los muertos a Cristo y está en gloria con el Padre porque él anhelaba volver porque este lugar lóbrico no era el lugar para él pero vino se hizo hombre Dios se hizo hombre y se encarnó para demostrarnos que él nos ama tanto y no nos abandonó la gracia de Dios nos alcanzó ahora él está preparando el lugar para nosotros sigamos es la salvación y la tercera es la segunda venida de Cristo pero no creo que tenga tiempo para terminar todo a lo mejor dejo la segunda venida para la semana entrante si no hay tiempo los productores me tienen que avisar el plan de Dios para el hombre el arrepentimiento que es lo que significa el arrepentimiento arrepentimiento palabra que en las lenguas modernas expresan una verdad central en la historia expresan una verdad central en la historia de la revelación de Dios a los hombres de la revelación Dios tuvo que revelar sin la revelación el hombre sabría muy poco y se reveló siendo espíritu el hombre tiene problema porque no conoce mucho de lo que es espíritu pero le dio la revelación de su palabra la revelación de sí de sí mismo de quién es él si no no sabríamos nada casi de quién es Dios tanto en el hebreo como el griego bíblico hay varias palabras para expresar la conversión del pecado a Dios esa es la palabra la conversión del pecado del pecador a Dios la necesidad del arrepentimiento para entrar en el reino tenemos que arrepentirnos y ser salvos para entrar en el reino no hay otra forma Dios lo ha establecido así para entrar en el reino de Dios es algo que el nuevo testamento afirma tajantemente el juicio de Dios Romanos 2 4 dice así o o menospreciáis la riqueza de su dignidad paciencia y longa minidad ignorando que su benignidad que guía al arrepentimiento ignorando que su benignidad Dios es benigno no abuses de su benignidad que guía al arrepentimiento si Dios preparando el arrepentimiento en nuestras vidas Él no nos dejó a la distancia no nos dejó a la dispersa Él prepara todo para echarle mano ya preparado solamente tenemos que tomar una decisión tanto mental como el corazón para seguir los caminos de Él ahora literalmente significa cambiar de pensamiento de la persona en este contexto significa rechazar los hábitos pecaminosos y volverse a Dios rechazar los hábitos pecaminosos sabe que el pecado ciega al hombre el pecado ciega cuando está en pecado no puedes ver las cosas espirituales no tienes comunión con Dios ni con tus hermanos tienes problemas el pecado te ciega eres ciego si eres pecador pero casualmente por eso Cristo nos libertó de la ceguera por medio del arrepentimiento y la salvación para poder ver las cosas claras por eso que no entiendes el evangelio por eso que no puedes leer las escrituras porque tu vida está corrompida en pecado el pecado ciega al hombre no puede ver tanto espiritual como físico hay personas que me he encontrado en la vida que están llenas de pecado pero sin embargo dice no todo está bien pero cuando uno estudia la escritura uno tiene el amor de Cristo en nuestra vida cuanta pena nos da que la persona está sufriendo esclava en el pecado arruinado en el pecado no pueden hacer nada y están hundidos como el cerdo que vuelve a lodo a mi me da mucha pena porque Dios me ha dado un corazón paciente noble para para explicar las escrituras ojalá lo pudiera ser mejor para que usted lo pueda entender pero el pecado de su vida ha cegado que usted pueda ver el más allá por eso que necesitamos el arrepentimiento cambiar de compensamiento de la persona es rechazar los sábados y pecaminosos y volverse a Dios Mateo 3 8 dice así hacer pues frutos dignos de arrepentimiento hacer frutos dignos de arrepentimiento ahora hoy quiero hablar un poco de la salvación la salvación la importancia de la salvación del hombre porque es tan importante que el hombre sea salvo porque el programa de corazón a corazón por cerca de 35 años en todas las veces que ha estado en programa de televisión de radio donde se ha dado la oportunidad en las calles en los festivales ha predicado el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de salvación porque eso es lo que quiere Dios a usted a lo mejor no le gusta pero no es que a usted le guste usted es una creación de Dios usted es una criatura usted no ha creado nada usted tiene un creador y él demanda que usted sea fiel en su vida en su corazón en todas sus actividades delante de Dios porque él es tu creador y él se reserva el derecho de justificar él se reserva el derecho de condenar él reserva el derecho de darte acceso libre por medio de Jesucristo a la presencia de él esa es la enseñanza bíblica esa es la enseñanza apostólica de los primeros de la iglesia primitiva no dejaron de enseñar esto y se debe seguir enseñando hay tanta falsa doctrina de denominaciones que ha interrumpido el verdadero mensaje de la escritura de la palabra de Dios es por eso que la iglesia está en crisis por la falta de enseñanza por la falta de la aplicación de la verdad bíblica en nuestra vida hay púlpitos silenciosos el problema de la ciudad de Toronto el problema de la provincia de Ontario no es la falta de Mayor Tory no es la falta del premier de Ontario es la falta del púlpito tenemos muchos pastores businessmen este dan prophet of God tenemos negociantes en el púlpito pero no tenemos verdaderos profetas de Dios que amen la palabra de Dios que instruye a la gente abandonar el pecado y preparar para la segunda venida increíblemente yo creo que si no estás preparado no te irás con el Señor te quedarás eternamente este es un juego eterno la salvación es eterna y si no eres salvo también eterna el fuego eterno del infierno es eterno fue creado para los para los ángeles para los ángeles los que siguieron a él no para el hombre pero el hombre pecador si no se arrepiente tendrá que ir a sufrir en ese lugar yo he visto mucha gente que dice que Dios es un Dios de amor no puede enviar ese lugar al lago de fuego de azufre no puede enviar Dios es justo Dios es amor pero Dios es fuego consumidor ya lo vimos en el juicio en los días de nuevo ya lo vimos en Sodoma y Gomorra en los días de Sodoma y Gomorra en el día de Lot ya lo vimos en la torre de Babel la confusión de la raza de los idiomas de la cultura por eso en estos tiempos hay mucho racismo por eso hay tantas divisiones por eso hay guerras de pueblo contra pueblo por eso que hay enemistades no se llevan bien por la causa que Dios puso ¿por qué? porque Dios quiso que sea así no, no, no porque el hombre se reveló contra Dios y Dios perdonó en el instante lo separó lo dividió en ese lugar pero lo juntó otra vez dice la escritura en Pentecostés la iglesia gloriosa de Jesucristo que él viene a buscar otra vez en su segunda venida gloria sea Dios la palabra de Dios es veraz la palabra de Dios es verdad tienes que creerla el Espíritu Santo está inquietando tu corazón para que abres y le entregues tu vida estás preocupado ¿cómo dejaré? ¿cómo haré? no te preocupes esa no es la obra tuya la Biblia dice es la obra del Espíritu Santo entra en tu mente en tu mente por conocimiento por escuchar y después baja al corazón dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre en tu corazón hay un abismo que nadie lo puede llenar solamente lo puede llamar un abismo que es Jesucristo su nombre y el Espíritu Santo es la fuente inagotable de parte de Dios para que tú puedas ser feliz hoy y en la eternidad esa es la enseñanza bíblica esa fue la enseñanza apostólica esa fue la enseñanza de la iglesia primitiva pero enseñas el día de hoy alguno dice que eso pasó no, no la palabra de Dios es eterna eso es una mentira un engaño se han creado tantas normas tantas cosas para tergiversar las escrituras Dios tenga misericordia de estos líderes que engañan al pueblo por no enseñar la buena doctrina de la escritura la importancia de la salvación del hombre tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento están centrados en la concepción de la salvación basada sobre qué basada sobre el hecho de que el hombre totalmente arruinado por la caída y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eterna lo que le decía al momento tiene la necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un salvador divino Jesucristo perfectamente hombre perfectamente Dios vino a este mundo a traer salvación a nuestras vidas así el mensaje bíblico se distingue claramente de una mera moral religiosa que da al hombre consejo de buena conducta y preconiza la mejora del hombre mediante sus propios esfuerzos aquí estamos estuvimos hablando con norma sobre epicurismo todos estos conceptos filosóficos de engaño movimientos de nueva era hinduismo metoísmo todo esta enseñanza filosófica religiones mezcladas con filosofía que no triene la verdad de Dios en sus enseñanzas pero la gente lo cree porque es más fácil practicar eso que dejar el pecado de ser salvo de ser eterno Dios ofrece un precio grande por nuestra salvación oh amaro si pudieras entender también se halla una inmensa distancia de un frío deísmo en que la lejana divinidad se mantenga indiferente a suerte de sus criaturas dice Dios si no te acuerdas de él él tampoco se acordará de ti dice cuando nosotros dice Santiago si nosotros nos acercamos a él él se acercará a nosotros hay algunas personas que creen que Dios se va a acercar a ellos y después ellos van a actuar no no es tu deber como criatura de Dios buscar de él en fe ir en busca de él y si buscas a él en esa condición Dios mismo se acercará a ti con beneficios que son abundantes para tu vida es hermoso conocer las escrituras ahora indiferente a la suerte de sus criaturas en el antiguo testamento el señor se reveló como el Dios salvador el más bello de ellos es está en segunda de Samuel 22 23 él es el redentor el único salvador de Israel si ya estaba por medio del tabernáculo la iglesia en el antiguo testamento la iglesia ya estaba formado en el tabernáculo en el antiguo testamento por eso Samuel dice él es el redentor el único salvador de Israel libertó a su pueblo del horno de la aflicción 400 años sufrió el pueblo cautivo en Israel pero Dios envió a Moisés para libertar a su pueblo sacar del horno de sufrimiento Dios es así en el nuevo testamento Cristo presentado como el salvador y no solo como un maestro amigo o modelo de conducta el ángel de Dios dice a José llamará su nombre Jesús que es lo que significa su nombre llamará su nombre significa Jehová salva hay algunas doctrinas que no cree que Jesús es Jehová Jesús es Dios y es como Dios Jehová salva porque él salvará a su pueblo de sus pecados Juan 3 17 porque no envió a Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Romanos 1 16 la gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación la gracia de Dios es la fuente de nuestra salvación ahora si tengo tiempo Norma la gracia terminaré con esto hablaré la semana entrante sobre los predicadores callejeros estable algando de algo otro ministerio que es de tanta importancia en la sociedad 10 minutos en la sociedad yo creo que puedo decir en 10 minutos Pedro 10 minutos el mensaje ok ahora quiero hablar sobre la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo debe ser la más viva esperanza de todo creyente antes de su muerte él dio la promesa no se turbe vuestro corazón voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparara el lugar vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Juan 14 del 1 a 3 que hermoso que hermoso lo que Cristo dejó dicho a sus discípulos y después de su resurrección y su ascensión dos varones con vestidura blanca anunciaron a los discípulos todavía en el monte de los olivos de los olivos de los olivos este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo hechos 1 11 esto fue la constante enseñanza doctrinal de las de los discípulos en la iglesia primitiva y se debe seguir enseñando porque su palabra es eterna amigo amiga predicador evangelista en la segunda venida se cumple las promesas mesiánicas de la liberación nacional de Israel en base a que en base a la obra redentora de Jesucristo la era de la iglesia será restaurada y el tabernáculo será restaurada y la reunión de las naciones de todos los santos del mundo y salvas serán restauradas en aquel entonces entonces Jesús se sentará sobre el trono de David reinando sobre la casa de Jacob en un reino sin fin Lucas capítulo 1 32 33 léalo Jesús se sentará sobre el trono de David estamos hablando del antiguo testamento hay algunos judíos que son apóstatas de Jesucristo pero están equivocados no porque Dios formó un pueblo de Israel quiere decir que usted tiene la verdad la verdad está en Dios a través de Cristo el pueblo de Israel fue formado por Dios para presentar a un hombre llamado Jesucristo perfectamente Dios perfectamente hombre para que nosotros podamos tener acceso a la presencia por la gracia de Dios somos salvos a través de Jesucristo no a través de las palabras de los hombres que dicen tantas cosas es a través y hay un solo camino no tres cuatro cinco seis caminos un solo porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres su nombre es Jesucristo dice la palabra de Dios se sentará sobre el trono de David reinando sobre la casa de Jacó judíos y cristianos juntos otra vez en un reino sin fin en un reino sin fin dice que cuando lleguemos al reino séptimo él será todo el cielo y la tierra todo eso terminará pero él reinará eternamente porque él es eterno nos llevará a la eternidad y viviremos con él por toda la eternidad como hijos de Dios quieres aceptar a Cristo en esta ocasión abre tu corazón no va a pasar nada extraño si abres tu corazón y le invitas a él que venga a hacer su morada en ti que te ayuda a conocerle más y lea los evangelios sinópticos Mateo Marcos Lucas y Juan te ayudarán de cómo conocer al padre más de cerca cuando uno conoce a Dios el hombre decrece pero Dios en proventa en crece uno se siente tan débil so humble de cómo un Dios de tan grandeza pudo mirar al hombre en su caída pero Dios es así Dios te bendiga ricamente muchas gracias a Pedro y gracias por lo que están escribiendo y mandando saludos gracias Dori que siempre está nuestra fiel oyente desde cuando empezamos Dori de repente nos sigue hace 40 años también a propósito Dori es la mamá de José cierto bendiciones para ella Dios bendiga tu corazón Dori sólo él sabe cuánto te amas sí él te amas también él prosperará la cabaña de tu familia sigue escuchando la palabra de Dios amén bueno damos gracias a todos los que de una o de otra manera están en sintonía en los diferentes grupos y en las diferentes plataformas digitales en la semana yo vuelvo a poner otra vez la programación de corazón a corazón también gracias por los que nos siguen este en España tuvimos llamados de España así que muchas muchas gracias gracias para los que nos siguen allá y para todos recuerden entonces que estamos en momentos difíciles estamos orando yo sé que hay mucha depresión pero estamos orando algo que yo siempre digo en todos los posts que yo hago todo todo todos los posts que yo hago siempre pongo lo mismo recuerde que Dios tiene todo bajo su control el tema para la semana que viene y corto y algunas palabras el tema estaré hablando sobre el predicador callejero escuche el programa la semana y entérese de quién es el predicador quién es el predicador callejero ok palabras solamente yo palabras finales palabras finales cuando usted tiene depresión está tan afligido todo esto abra la biblia lee la escritura y eso va a ser suficiente para traer paz calma en su mente y en su corazón oye brindemos vamos a brindarle por el happy anniversary Pedro dale bueno buen aniversario la gracia de Dios no cumplimos 40 años happy aniversario ok muchísimas gracias por haber estado con nosotros los esperamos el viernes que viene recuerde primero el programa de la voz amiga a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ya viene ya corazón a corazón así que los esperamos dios le bendiga dios le guarde y nos vemos bendiciones para todos bye bye de corazón a corazón del corazón de Dios al corazón del hombre gracias por recibirnos en sus hogares corazón a corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llamenos y únense a la familia de corazón a corazón a de un de a Gracias por ver el video.